Hola, soy Giovanni Cárdenas y aquí están los titulares de las noticias deportivas de Enfoque. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña serían laterales titulares. Mañana afrenta la selección de Paraguay. Argentina con la base titular de Copa América en busca de tres puntos ante los Guaraní. Faisal Amari es la mamá de Mbappé. Tio declaraciones a una entrevista a un medio parisino y dijo que actualmente están discutiendo con Paris Saint Germain una renovación por un año más. Las cosas van bien. Mbappé se quedaría en el Paris Saint Germain. Mientras en Uruguay, Luis Suárez dice que hay que aprovechar los errores de Colombia al máximo si se presentan en el partido. En los dirigidos por Reinaldo Rueda hay confianza en el Tigre Falcao que llega con cuota de gol desde España. Selección de Honduras quiere repetir la hazaña del 2013. En el Azteca toman las medidas necesarias y llegarán desde el viernes a Cuernavaca. Tremendo partido México-Honduras. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales.